Buenas noches, Yales. Que bien, enhorabuena. Esta noche estamos en Colonial Norte, en Madrid, en una discoteca fantástica y ha presentado su disco Miquimera con una influencia muy grande de música africana. Y bueno, explica a tu público, a todos tus fans que nos tienes locos, cuál ha sido tu evolución, tú estás aquí en España, lo que estás cantando. Bueno, primero agradecerte a ti por esta entrevista a Beatriz, que nos conocemos hace muchísimo. Muchas gracias. Y que yo, vamos, hago el R&B, que es mi estilo, que es lo que yo siento, pero ahora he cambiado el ritmo, también que lleva en la sangre, que es mi zumba, el sol. Y vamos, llegó el momento de hacerlo. Y es mi Miquimera, es mi primer disco, que es mi Zumba. Porque yo tengo dos anteriores, que es Twice, es R&B. Tengo un New Pop, que es mi mundo, y ahora tengo mi Miquimera, que es mi Zumba. Entonces decidí hacer quizomba porque el hecho con la mezcla de la cultura española con la cultura afro-antillana, que es el ritmo quizomba que todos bailamos aquí, los quizomberos, que ya me están diciendo, claro, con el sub, que es la base, que es la base de todo. Y ahora hay muchas fusiones y yo he creado, yo con mi productor, claro, hemos creado la fusión con la guitarra flamenca. Llevo 12, 13 años aquí y ya entiendo mucho la cultura española y me gustaría hacer algo nuevo, algo diferente, fusionarlo y que encaje. Yo creo que ha encajado en todo ese trabajo que has escuchado aquí, la presentación del disco hoy y yo estoy muy encantado con lo que he hecho. Todos estamos encantados y además has visto, se te quiere, te hemos aplaudido con muchas ganas. La verdad es que sí, estoy muy, muy agradecido a todos los que han venido a ti por apoyarme siempre porque hace un montón de tiempo. Y estoy realmente feliz por ese trabajo y quiero que la gente lo escuche primero y que luego lo aprecien y que valoren el trabajo. Porque yo creo que he creado algo nuevo, distinto, algo bueno. Yo, aparte de la guitarra flamenca, guitarra española, aparte del ritmo sub y samba, he puesto mi voz a R&B. Y entonces son tres estilos en uno, es una mezcla yo que creo muy bonita porque a mí me gusta, vamos, a mí me llega. Explosiva. Explosiva, eso es. La voz tuya desde el primer momento que me cautivó, hace cuatro años puede ser que estabas cantando en un concierto con otra persona también. Y bueno, creo que ha sido un descubrimiento fantástico y yo creo que además el disco va a pegar fuerte. Seguro que sí, los que te apoyamos, los que creemos en ti y solamente hay que divulgarlo un poco, invitar a la gente a que compre tu disco, a que lo escuche. Sí, ahora mismo lo importante para un artista es que la gente la apoye, que el público la apoye cuando, claro, si le gusta, porque no va a ser así a cualquiera que te apoya cuando no le llega o no le mola. Pero a los que les gusta la función, la idea esa del ZOOC, el ZOOC pues que yo pido, vamos, que me apoyen, que divulguen mis canciones y además los tengo en Spotify, en iTunes, donde se puede descargar en todo el mundo. Y ahora estaré inscribido aquí en España y espero que próximamente también en Portugal, en Francia y en Batera también, porque estamos ahora hablando, ¿sabes? Que esto es... Y lo vamos a bailar, atrás de que... Hombre, hay que... Es muy bailar, porque puede ser muy bonita la música, pero difícil de bailar, pero esta noche ha quedado patente, que es preciosa y que además a los kizomberos nos encanta. Aunque no, yo creo que incluso a las personas que no entienden lo que es la kizomba, el español que oye tu música, que oye tu voz, se queda encantado. Ha habido mucha gente aquí, muchos artistas ya consagrados aquí en España y que llevan otro tipo de música, pop y tal, pero... Todos se movían. Se han gustado y me han dicho, porque he planteado una idea de poner bailarines para que la gente sepa cuál es la esencia, cómo se interpreta, claro, lo cantas y tiene un ritmo, pero también tiene un baile. Totalmente. Y es muy, muy sensual, muy bonita y le encanta, vamos. Cuando no le conoces quizá, bueno, no tienes ni idea, pero cuando ves eso es que te cautiva y te llega y quieres hacerlo. Porque a mí me han dicho, oye, ¿cómo se baila esto? Vamos a bailar esto los chicos, la gente que está bailando. No piensas además que la kizomba, tu música, es de alguna manera algo que nos enseña a sentir de una manera distinta, a interpretar la música de una manera distinta. La salsa siempre es mucho más, es más fiesta, la bachata es muy romántica, pero la kizomba tiene unas fusiones tan importantes que verdaderamente sale del corazón, de tu corazón. Claro, es que la kizomba yo lo miro como se puede regalar en mí, porque es lo que yo más conozco realmente, el Airbnb. Entonces, la kizomba es una fusión entre siempre, ya hablo de ritmos, de ritmo angoleño, ritmo andillano, ritmo caboberriano, voces de culturas diferentes. Puede ser caboberriano, angoleño, guinea visado, yo soy de Guinea visado, por cierto, por los que no lo saben. De todo el palopio, de toda la cultura africana, con la cultura también andillana, también, porque es una fusión. Y ahora, claro, yo estoy intentando inculcar, todo eso, casar y hacer algo un pelín, meter otra cultura, que es la cultura española, cultura latina con la guitarra española para que llegue, porque aquí, vamos, tú eres de las que están divulgando esto aquí en España, y yo lo sé, y estás todo el rato con aquí, 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 ahí, con los eventos, con todo, y fantástico todo, pero... Pero es tu turno aquí, necesitamos aquí un cantante de España. Siempre es nuestro turno. Siempre es nuestro turno, porque yo puedo cantar, si tú no me llevas a algún congreso o a algún no sé qué, la gente que sabe que me escuche va a ser gente que no entiende de SOMPA, van a estar involucrados poco a poco, pero tú ya sabes el entorno y ya vas metir, ya tienes gente metida. Ya sé el efecto que produce eso. Ya sé el efecto que produce, entonces, claro, sí, vamos, y yo sé porque hemos llevado años, y cuando... y... ahora, bueno, cuando pase, o sea, cuando... el momento ese es muy importante porque yo intento dar mi arte, intento mezclar la cultura, yo he pasado por muchos sitios, conozco la cultura africana, la cultura... la europea, la cultura, América Latina, con contactos y aquí, entonces, pero como la que buscamos es algo muy sentido, muy sensual. Llega, nada más es escuchar, sale dentro, todos los que bailan, bailan con una naturalidad, con una sensualidad muy, 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 muy... a mí me encanta, no bailo muy bien. Hay que aprender, te vas a dar las clases. Lo intento poco a poco, pero sí que... que es una... que no... es un implante muy importante para la... para aquí, o sea, por aquí, por la cultura española mezcla, porque la gente lo está acogiendo con mucho... con muchas ganas, habéis hecho ya un montón de congresos que yo he asistido, y claro, nosotros, yo como artista, quiero contar con vuestra colaboración para que actúe, que no sea solamente baile, que sea arte de cantar y baile también, que es artista, ¿verdad? Bueno, Yález... Yo creo que cuando le conozcáis a Yález, los que no le conocéis a través de su música, os quedaréis encantados, pero como persona, es una gran persona, yo le aprecio y le admiro mucho, como él dice, y bueno, pienso que es tu momento, y estás empezando a crecer mucho más rápido ahora, así que apoyémosle, conozcamos su música, y darte las gracias también, y hasta la próxima. ¿Te acuerdo? Vale, muchísimas gracias por nada. Gracias. Y hasta la próxima. Que somberos... Que somberos del mundo. Que somberos del mundo, porque está en todo el mundo ahora. Que somberos ahí a darle caña, a bailar mi quimera, que lo vas a sentir y vas a disfrutar, que es muy importante. Efectivamente. Muchas gracias. Buenas noches.